Desde hace más de 10 años, la Fundación para el Desarrollo Morazán en Acción, Fundemac, está realizando diferentes proyectos en beneficio de la población en general, especialmente en el área de la educación. Bueno, como la mayoría conoce, Fundemac tiene años de estar en Morazán y la Junta Directiva y todos los que pertenecen a Fundemac tienen como la responsabilidad de seguir trabajando así como lo hemos hecho en años anteriores. Ustedes mismos pueden ver, este salón ha sido hace muchos años construido por Fundemac y para nosotros es también como un placer venir y aquí inaugurar otro proyecto más. El trabajo en las diferentes comunidades del departamento ahora también es con la seguridad alimentaria para llevar más beneficio a las familias que más lo necesitan. Fundemac ha creído mucho en la educación y toda su Junta Directiva ha creído en la educación, seguimos creyendo en ello y eso está ligado a los jóvenes, sí o sí está ligado a sus jóvenes. Entonces, venimos trabajando siempre con la juventud, con la niñez y la adolescencia, pensando que el círculo de la pobreza finaliza con la educación. Eso es lo que a nosotros nos atrae mucho, pensar en que todas las comunidades, todos los jóvenes y todas las familias van a progresar con educación. Ante la pandemia del coronavirus y la transformación de las clases presenciales a virtuales, la Fundación también ha contribuido con los estudiantes para que puedan salir adelante ante la adversidad. Si los niños y los adolescentes crecen con la educación, van a terminar, entonces siendo profesionales van a tener mejores ingresos para sus familias. Es así entonces como se puede ver el desarrollo en Morazán. Y es más, ahora hemos estado pensando que ya no solo es la educación, estamos hablando de seguridad alimentaria. Ahora, como podemos saber, es más, hasta en San Salvador el acceso al internet es difícil, sí. Ya todos hablamos de educación virtual y que lo podemos transmitir la educación de manera digital. Pero qué pasa en aquellas comunidades donde no hay internet, donde no hay un dispositivo móvil. Entonces tenemos que acoplar y acercarnos y es por eso que nuestro proyecto ahora está con cuñas radiales. Entonces ahorita la estamos contando con los docentes, grabando sus clases y estas las estamos transmitiendo por medio de la radio. La Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción es una organización no gubernamental, reconocida en la zona oriental del país por su contribución para el desarrollo territorial y en elevar los índices educativos. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos. La Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción es una organización no gubernamental,